Bien, más bien Joshua, tú puedes un poquito más, agarra y eso, a trabajar. Hola a todos y bienvenidos a Pixel Fox, estamos una vez más aquí en Oxígeno No Incluido, intentando evolucionar, viajar al espacio, conocer las estrellas, ¿no? El próximo camino, o como le quieran decir ustedes, no pasa nada. La cuestión aquí es que, bueno, estábamos teniendo varios proyectos, aquí hay uno muy ambicioso, uno grande y poderoso, el cual pues todavía le falta. Y aquí estamos a punto de alcanzar petróleo, ¿ok? Delicioso oro negro, petróleo, ¿ok? Ahora el problema aquí es que, pues como siempre, nos estamos quedando como un poco varados, ¿no? De ideas, o más bien de recursos. Porque pues esto es una fuente que queremos conservar como una fuente de energía, pero mira, situaciones como esta, que esta planta está en 49.9 grados centígrados y no está creciendo, pues nos limita, ¿verdad? A poder lograr este objetivo. Y bueno, bueno, ¿y si quieres estar tan caliente? Bueno, sí, tal vez de grados centígrados, pero el punto es que no estamos logrando hacer crecer esto, porque aquí el aire está en, uff, en cuarenta y tantos. A ver, aquí. Sí, 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 sí. Vamos a venir a cerrar todo esto. Vamos, campeón. Aquí esto lo cerramos porque sí, ¿ok? Ah, poco de oxígeno en esta zona, que bueno, con todo ese gas no creo que vaya a funcionar. Pero bueno, lo estamos intentando, ¿no? Pararara. Por cierto, algo que quiero hacer es que Fox termine rápido su investigación para que nos pueda venir a ayudar con este geyser, ¿eh? Me gustaría conocer sus números, sus momentos, ¿no? Su trabajo, sus periodos de carga. Pues todo eso es lo que necesitamos ahorita también. Pero bien, es la hora del baño, no los puedo juzgar, ¿no? O sea, X. Siempre tengo una pequeña duda. Sé que tenemos regaderas, ¿no? Ducha, quisiera ver qué hace esto. Previda de la enfermedad, mejorando la higiene del duplicante. Agua, 100 gramos por segundo. Entrada de líquido, entrada de salida. Agua contaminada, 100 gramos. Curas, soping wet, soggy fit y moral más 3. ¿Queremos regaderas? ¿Queremos regaderas, chicos? ¿Nos interesan unas duchas? Yo no sé. O sea, la simple idea de poner regaderas y utilizar un recurso... No me convence. Honestamente, no me convence. Pero bien, vamos a ver. Tenemos varias cosas. El magma, la cual no queremos llegar. Uh, el petróleo solito se salió. Solito se salió, ¿ok? El petróleo dijo aquí, hazme cancha. Aquí ya voy yo. Y supongo que va a seguir subiendo, ¿verdad? Sí, se está desplomando para hacia arriba. Mira eso. Uf. Ocho, siete. Se está como nivelando poco a poquito, pero es bastante, ¿eh? Esto quiere subir, solo que no puede porque hay diferentes tipos de líquidos ahí. Bueno, conseguíamos lo que queríamos, ¿no? Solo queremos cerrar aquí primero. Eso, la plantita ya está creciendo. A ver, platita. Cuéntanos, ¿cómo estás? ¡Yeah! Eso es lo que estábamos buscando desde el principio, ¿ok? No te preocupes, plantita. No te preocupes. Tú sigue tomando líquidos. De hecho, es muy probable que si consigamos... Sería muy padre conseguir otra semilla, ¿eh? Muy bien. De hecho, aquí podría llegar otra semilla. ¡Ah! Un traje. Súmate a los demás que tenemos, ¿ok? Tranqui, quédatelo tú. Porque te lo mereces. Por aquí ya tenemos una escalera. Muy bien. Vamos a bajar un poquito más. Vamos a ver qué opinan los duplicantes de esto. ¡Ah! Aquí tenemos otra cosa que no han terminado. Sería fantástico que lo terminaran, ¿ok? De hecho, esto contaría como una habitación. No, no cuenta. Bien, campeón. Bien ahí. Necesitamos mucho material refinado. ¡Ah! ¡Qué excelente! ¿Industrial? La madera. ¿Dónde estaría? ¿Orgánico? Rod, pile, algas, no. No es inorgánico. Suelo cultivable, no. Semillas tampoco. Mineral en bruto, tal vez. Adenisca, roca, no. Mineral consumible, carbón, la de moxilita, piedra, sal, no. Refinado no es. Metal en bruto tampoco. Medio de filtración. Industrial. Lumber. Aquí está. Nivel 9. Aquí es donde tiene que venir toda la madera. Ahora. Tenemos un generador. El cual me gustaría conectar, pero no lo voy a hacer a menos de que tengamos una batería inteligente cerca. Y eso, créanme, es algo que voy a venir a trabajar en este preciso momento. Tenemos que dejar este espacio claro como el cristal. De hecho, tenemos que seguir continuando con esto, eh. Excelente. Aquí como vamos, temperaturas bien aceptables. Tenemos agua fresca. Bien, Fox. Yo sé que te estoy presionando demasiado, pero quiero que averigües todavía más cosas. Bien. La fiera trabajando aquí. Excelente. Oye, mira quién iba a creerlo. Nos falta ir acá. Por cierto, de oxígeno estamos... Ok. Ni mal ni bien. Estamos decentes. Aquí es donde obviamente nos hacen falta muchísimos tipos de gases, pero no pasa nada. Ya empezaron a derretirse las cosas, eh. Sabía que algún día iba a pasar esto. Madera, requerimos más de esto, así que chicos, si ustedes ponen más semillas se los voy a agradecer. De hecho, voy a poner una más aquí esperando el día en que eso suceda. ¿Quedó claro? Trunk health. Ah, irrigación. Bueno, tampoco sé que tengamos tanta agua sucia, pero bueno, aquí tenemos agua sucia, ¿ok? O sea, eso no va a ser un problema tan a futuro. Aquí, mis niños, aquí. Por cierto, aquí también tienen algo que hacer, eh. No sé por qué no lo han venido a hacer. Sé que a ustedes les encanta cavar, pero les fascina. Cho, aire, bien. Toma tu aire. So defeats. No te preocupes, campeón, no te preocupes. Bien, Lizzy. Excelente, muy buen trabajo ahí. Bien. Ah, supongo que se retiró. Porque ya no lo veo Joshua. Lamento mucho la falta de oxígeno, de verdad. Mira, aquí yo creo que todo va muy bien. Esto está corriendo genial, eh. Está genial. Podemos ir destruyendo unas cuantas escaleras de aquí. Por ejemplo, yo no le había sentido nada de esto. Como tiene el leñamiento, muy bien. Sí, muy bien allá, muy bien. Esto nunca le va a llegar agua, eh. Literalmente creo que no estamos gastando energía ahí. De hecho, voy a cortar este cable. Por mientras, porque la verdad es que... Necesitamos una fuente de agua más fresca. Hmm. Aquí estamos avanzando, por lo menos, eh. Lento y mal, pero avanzando. De hecho, ¿saben qué? Orgánico. Quisiera ver nuestras algas. Catorce toneladas. Catorce toneladas. Pero ¿saben qué? Estamos mal. Eso es pocas algas. Para la cantidad de oxígeno que estamos generando. Eso son pocas algas. Digo, aún tenemos mucha, mucha alga por toda esta zona. Yo creo que voy a subir las escaleras hasta aquí. Voy a venir a picar todo esto. A ver qué tal. Esta parte cuanto antes, mejor. Chicos, cuanto antes, mejor. Voy a poner un 8 aquí a ver qué hace. Lindsay, yo sé que estás trabajando muy duro. Gracias por hacer todo esto. Este es el metal. El avisarita es de los más duros para estar picando, ¿ok? Entonces, yo sé que está tardándose demasiado en esto. Pero se lo agradezco infinitamente. Bueno, de hecho, ya lo cambió. Agarró y dijo, no, señor. Yo ya me rindo ahí. No, no, no. Mucha chamba. Está muy pesado. Mal, 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 mal momento. Mal lugar para hacer todo esto. ETC, ETC, ETC. Entonces, está bien. Lo respetamos, lo respetamos. Aquí yo creo que lo que vamos a hacer es poner una escalera. 7. Y si podemos manera de desmantelar esto asfixiándose. Este. Y este es excelente. A ver, quiero checar quién es. Ay, no, mi Catalina. Esto puede salir. A ver. No te vayas a meter en un pleito. Uf, ok, ok. Pero hay más cosas por hacer, ¿ok? Ya puede salir, ¿no? Ay, Dios mío. Catalina, ¿en qué clase de pleitos te metes tú, de verdad? Bueno, ahora que ya está listo eso, podemos venir y poner una batería inteligente aquí, ¿verdad? Porque, según yo, tenemos, exacto, los minerales necesarios. Y un pequeño cable. De hecho, la idea sería tener dos, pero mira, no quiero meterme más en pleito. Con esto no basta por mientras. Hambriento, ¿quién está hambriento? Tranquila, Lizzie, ya está yendo para comer, ya está yendo a la comida. Ándale, te lo mereces, te lo mereces, eres una campeona. Dice que les encanta oír eso. Uf, a ver, ¿tenemos otra semilla? No, por desgracia no. Sería fantástico poder tenerlas. Ya por último eso, ¿ok? Ya sé, esta parte se ha tardado mucho en hacerla. Y esta por lo menos ya la empezaron, ¿ok? No me siento tan mal por eso. Vamos a ver la decoración. Ah, ya empieza a ver un poquito de verdor ahí. ¿Ya lo vieron? Tantito, tantito. Tampoco la gran cosa. Guau, tienes un área gigantesca. Gracias. No vamos tan mal. Ok, ¿y aquí en qué prioridad había dejado esto? Siete. Cuando somos se dedican tan igual. Tan claro a esto. Pero, oye, ni tan mal. Ni tan mal. Campeones. Se están más allá de eso. Despiértense. Uy, la temperatura aquí ya no es la misma, ¿eh? Es porque he cortado todo este hielo. Pero bueno, tranquilos que aquí yo voy a crear frescura. Se los prometo, ¿eh? Se los prometo. Tranquilo, campeón. Tranquilo. Gracias por traer ese cobre y todo eso. Muy bien. Lo están haciendo muy bien. Aquí tenemos que hacer un pequeño depósito. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces, vamos a realizar esto rapidísimo. Nueve. Nueve. Nada mal, nada mal. Dices que no estás conectado a la energía. Te preocupes. Aquí tengo esto, ¿ok? De hecho, podría poner aquí fácilmente, ¿eh? Yo creo que lo voy a hacer. Ajá, así. ¡Listo! Ni tan mal, ¿verdad? Solo que madera no tenemos la suficiente. Eso me preocupa. Requerimos mucha más madera. Y la verdad es que no la tenemos. Tal vez hacer duchas para conseguir más agua sucia. No sé. Se me hace un intercambio no tan justo. Porque aparte podría conseguir el hidrógeno que está acá. De hecho, la intención de esto era conseguir ese hidrógeno. Así que esa idea cada vez empieza a como carecer de sentido. Ay, pero nada más lo horrible que es estar allá adentro, ¿eh? Esto se ve horrible. Es espantoso. A mí no le deseo estar trabajando aquí ni a mis peores enemigos. Entonces, ahí estamos en una situación un poco delicada. Oxígeno. Ay, gracias a esta área. Y estas, que es el aire que está subiendo, ¿ok? Pero realmente ninguna parte de esta aquí es así como que muy bonita que diga. Ajá. Esto, esto cambia las cosas un poco, ¿eh? Lo mismo que la otra vez. El techo. Ahora sí me interesa más esto, ¿eh? Qué onda. Hay que tener mucho cuidado porque nos podemos atorar con agua sucia, ¿eh? Nos podemos atorar. Supongo que si habilitó esto rápido. Y saco un poco de esa agua. Podríamos hacer algo de volada, supongo. Estabas en nueve, ¿no? Gracias. Y ahora sí como te habilitamos, te deshabilitamos. ¿Qué te parece, campeón? Gracias. Supongo que con eso va a ser más que suficiente, ¿no? Oh, no te han venido a platicar. No te preocupes. Aquí lo hacemos. Rápido. Muy rápido. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Uh, sí, yo sé. Hay que guardar pulmón. Mucho pulmón allá. Oye, ¿no se ve tan mal ahorita los duplicantes? Hay pedazos de aire. Increíble. Ajá. No me lo hubiera esperado, ¿eh? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? Suspicious. Bien, ¿vienes a entregar algo acá? No, vienes a picar, lo cual está excelente. Gracias, gracias por venir a picar. ¿Y tú a qué venías? Vi que nada más te hiciste una vuelta y te largaste. Ajá, tú sí estás llevando la semilla. Excelente. Ahora solo requiere agua. La cual, por desgracia, no prevé, no preví. Y por lo tanto no conecté. Y por lo tanto, pues no hay. ¡Bravo! Premio mayor a esto. La genialidad, sin duda. Bien. Aquí ni tan mal también, para ser honesto. Tengo un herido. Tengo a Nails herida. Sorry, yo creo que Nails podría estar aquí. Ve y cúrate, ¿no? Por lo menos. Que estés estable, ¿no? Sana y salva. Quizás al 100%, ¿no? Eso es lo que me importa, el que trabaje. Bien. 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 Ah, tan poquito. Bueno, puede ser que sí lo termine. Checaremos. Y sí, sí lo terminó. Lo cual está excelente. Ah, qué bien. La parte de Nils ya descansa. Es que esto, poca broma. Sí. Sí beneficia, ¿eh? Lo ideal sería poner otra de líquidos aquí. Ajá, como para mantener así un mínimo. Ya saben, chicos. Lo cual, por cierto, me lleva a lo siguiente, ¿no? Ah, tenía que poner otra acá. Ajá. Ajá. Muy bien. Ah, por lo que tenemos que también romper aquí, ¿eh, chicos? Lo siento, pero... Esta parte de aquí no me sirve. Wow, ya está en nivel 9. Ok, ya no digo nada. Gracias. Gracias. Linsy, muy bien allá. Ahora sí, vamos a poner otro acá. Muy bien, muy bien. Muy bien. Voy a hacer espacio como para poner otro de estos en caso de poder conseguir más, ¿ok? Porque miren, toda esa agua, aquí tenemos agua sucia que podemos estar convirtiendo, ¿ok? Y las duchas podrían ser algo que me permitan conseguir más agua sucia. No lo había pensado, pero podría ser un método interesante. De hecho, aquí podríamos tener más agua. ¿Dónde? No lo sé, no sé, no sé qué fue esa alarma. Chicos, ¿aquí? Pregunto. Pregunta seria. No morir ignorado. Sé que esto no tiene energía y sé que esto no tiene entrada. Pero supongo que lo ideal sería esto. Ok, equis. Ya saben, tener asegurado un poco. ¿Qué más? Esta parte de aquí yo la recuerdo con mucho entusiasmo. Habían muchísimos métodos para hacer esto. Para empezar, aquí vamos a poner una refinería por mientras, ¿ok? La pensaba poner aquí, pero honestamente aquí podría estar muy bien. Es una configuración momentaria, ¿eh, chicos? Yo sé que lo suelo decir mucho, pero esta vez, créanmelo. Como todo lo demás que he demostrado hasta ahorita en este episodio, esto va a ser así, pequeño, un momentario. Lo que nos importa ahorita es sacar agua de abajo para empezar a refinar. Y obviamente tendremos que hacer esto con oro, porque ¿a qué temperatura está aquí? 70. Es pasable, es pasable, ¿ok? El problema es, si esto sube más, va a haber un problema enorme. De hecho, vamos a picar aquí. Creo que esto sería padrísimo que lo pudiéramos hacer. Solid Pits, lo sé. ¿Por qué? Ah, porque falta más líquido. Bien, ahí campeones, bien, ahí campeones. Excelente. Picaron algo. Es que les cuesta trabajo llegar, mira, a ver. Apenas entra. Y ya tiene que salir, asfixiándose. Todo lo que se va a perder allá abajo. Por mientras, por mientras, ¿ok? No va a ser para siempre. Gracias, campeones, ¿eh? Lo hicieron bien, lo hicieron bien. Se los agradezco mucho. Lo están haciendo, ¿ok? Lo logré. De hecho, olviden esa escalera. Ya no la requiero. Lo que requiero es que me hagan esto. No tiene que ser tan abajo. Luego, esto. Parece mucha chamba, lo es. ¿Ok? No les voy a mentir. Lo es. Es mucha chamba. Pues mira, yo estaba pensando en poner estas aquí para ayudar. Pero ¿saben qué? Vamos a terminar poniendo otra máquina. ¿Ok? Porque esta es la parte a la cual ahora tienen que llegar. Así que bueno, supongo que... Esto. Y supongo que esto. Esta parte de aquí, digo, la podríamos empezar a trabajar con líquido de por acá. ¿Ok? No necesitamos sacar de algún lugar lejano. Podríamos agarrar de esta agua. La que está aquí, sin ningún problema. Creo que se puede aprovechar bastante bien. Vamos a sacar agua de aquí también. La tiramos donde sea. O sea, sus nieves se derrite. Pum, pum, pum. Si se enfría la puedo volver a aprovechar. ¿Ok? Por eso no tengo esa preocupación. Además, depende igual que me dé esta. Joya Sith. Excelente. Supongo que me gusta mucho la joya Sith. Curioso. Agua, aquí todavía tenemos. ¿Ok? Pero es cierto, no hemos analizado este Geyser. Es que me da miedo calcinar al pobre T-Fox. ¿Saben? Dejarlo hecho huesos. Será muy cruel y doloroso. Bueno. Ahí hay algo. Sé que suena extraño lo que voy a hacer, pero... Necesitamos que esto tenga energía. Así que... Ya sé, es un método horrible. Lo sé, lo sé, lo sé. No me lo tienen que decir. Pero con algo se arranca, ¿no? Eso tiene prioridad 9. No sé por qué nos lo hacen primero. Ahí va, ahí va. Muy bien. Excelente, excelente. Cobre. Muy bien. Cobre. Uf. Cerca ese cable, ¿eh? Cerca. Muy pronto estuvo así de... Cerrar. Ah, están bien esos chiquitines. Están bien, están bien. Quiero al menos. Yo aquí, ¿saben qué? Hasta incluso si pudiera destruir este... No, no los puedo destruir, ¿verdad? Se puede construir detrás de ellos. No, no se va a poder construir. Ah, me molestan esas cosas que me bloquean luego así las... Las acciones. Es que estaba pesado en un tubo. En un... Tubo de esos que se deslizan. Hubiera sido lo ideal. Gracias, campeones. Muchas gracias. Nice. Ok. Vamos a buscar el de salida. Este va a ser el más fácil. Tenemos que deshacernos de todo el agua. Que no queramos. ¿Con qué hicimos este? Con roca e ignia. Ah, supongo que sí. Y esta agua... Ahora queremos agua, ¿no? Esta está a 8 grados centígrados. Casi listo para congelarse. Vamos a hacer un pequeño huequito acá. Para poder sacar agua de aquí por mientras. En lo que sacamos petróleo. Todo lo que está cayéndose para aquí por la falta de temperatura. De hecho, aquí está empezando a calentar. No nos gusta eso. Pero el agua sigue 25, así que lo aceptamos. Y aquí el agua... Y aquí el agua... Estamos a 70 kilogramos. Primera vez que llegamos hasta 70. Estoy muy orgulloso. Sí, estamos bien. Estamos bien. Estamos nada mal. De todas maneras, de aquí va a salir más agua contaminada. La cual podemos también utilizar para meter a esta máquina. Y cambiarla así. ¿No? Y bueno. Aquí tenemos que levantar todo esto. Yo creo que podríamos dejar esos... De hielo aquí arriba. Excelente, ¿no? Todo lo licuable aquí. Hmm. Bien, nada mal, nada mal. Ah, volvió a bajar, ¿verdad? 28. ¡Oh! Qué molesto. ¿Es falta esto? ¿Por qué no lo ha terminado? Ah, ese es de aquí arriba. Gracias. Aquí... Todo lo licuable. Surtido. No, es este. Hielo, hielo, hielo y nieve. Perfecto. Ajá. Hielo, hielo y nieve. Hielo, por lo que escuché. Bien, eso de hecho sí me interesa que lo hagan rápido. ¿Por qué no? Vamos a aprovechar el agua de aquí de una vez, ¿no? Que sé que por aquí hay bastante. Y de todas maneras es agua que va a caer por aquí otra vez. De hecho, ¿por qué no? Vamos a hacer así el caminito. Camino mortal por acá. Ok, vamos a picar acá. Nada mal, nada mal. Esto, ¿qué queremos que haga? Queremos que... Hierro. Unas diez. También tenemos que poner el de carbón. Es este, ¿verdad? Perfecto. ¿Qué lugar es caliente? Y no me molestaría en desperdiciar. Es que aquí arriba puede ser peligroso. Pero supongo que aquí, ¿verdad? ¿Por qué no? Eh, así, nada de sacarle. ¡Uf! Pero miren esto. ¡Uf! Separados. Excelente. Ya quieren mucha más agua estas. Muy bien, muy bien, muy bien. Adelante, campeón, campeón, campeón. De hecho, ese tubo lo podemos cambiar. No tiene que ser hacia allá. Una vez que construyamos por ahí, podemos hacer esto. Y poner esta salida. ¡Tarán! ¿No? Sería fantástico. Dejar todo esto bien construido. Y por si las moscas abrimos aquí. Y por si las moscas abrimos acá. Y así aseguramos que todo ese líquido salga. Y lo más probable es que regrese. Nada mal. Aquí están todos mis chiquitines trabajando. Están todos mis chiquitines trabajando. ¡Oh, sí! Ya me siento mucho mejor. También tenemos que poner esta. Voy a manejar así. También te vamos a poner tu tubito, ¿ok? Que no tienes energía. Ahorita te damos energía. ¿Qué te parece? Y alguien que venga a operar aquí, por favor. Rápido. Lo antes posible. Vamos. Chop, chop, chop. Tenemos que avanzar, mis jóvenes. Tenemos que avanzar y avanzar muchísimo. Todo esto. Vamos, 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 vamos. ¿Qué un cable? Ahorita le ponemos cable. Esto es lo de menos. ¿Ok? A este no me conviene. Porque podría salirse todo por un lado. Entonces, si no, tendremos que poner esta aquí. ¡Oh, qué horror! Cuánto desperdicio material. Pero bueno. Es lo que hay. Vamos, niños. Siglo 116. Podemos terminar este episodio con este pequeño. Con este objetivo, ¿ok? Queremos conseguir empezar a crear acero. ¿Por qué? Porque eso es parte indispensable del proceso que sigue aquí. ¿Ok? Vamos. Hay que sacar mucho material, chicos. Mucho material. Bien. Allá vamos bien. Bien. Ustedes tienen los mejores trajes. Lo pueden hacer fenomenal. Lo pueden hacer fenomenal. Esto que es granito. Así es, chicos. Etanol. ¿Qué les parece? Oh, estoy muy contento. Al fin lo conseguimos. Solo falta que ingrese más líquido aquí. Esto está trabajando. Aquí se está acumulando. Lo cual está muy bien. Qué gusto cuando las cosas salen bien. Qué gusto y qué placer. Este es un sistema más complejo, ¿ok? Con motores de vapor y sistemas de enfriamiento, etcétera, que es muy bueno, pero en este momento no lo tenemos, ¿ok? No estamos listos aún. No estamos avanzando con eso. Si no nos queda de otra más que esperar. Pero vamos bien, ¿eh? Es en serio. Que esto no está mal. Vamos a checar qué llega. No creo que elija otro duplicante, pero sí me voy a llevar el cobre. Esos minerales jamás los quiero dejar pasar. Muy bien. Jalando energía de boleto. Todo ya pronto se llena y pronto podremos tener muchísimas cosas. Y nos falta la tubería. Igual todo está a nivel 9. Listo. Va muy bien, va muy bien. El problema es mantener las dos máquinas. Aquí podríamos mantener perfectamente nada más un motor. Pero como queremos estar... Este... Pues bueno, reutilizando esto. Pues esto nos está generando un montón de problemas. Está bien, está bien, está bien. Uf. Este... Todo este plan... Digo, estoy muy contento porque ya está... Entrando. Ya está funcionando. Lo único malo es que está tirando de los dos líquidos. Cosa que puede llegar a ser muy molesto. Y lo digo en serio. Podría ocasionar muchísimos problemas, pero... Pero está funcionando, miren. Ya de hecho... Tiene el trabajo pendiente. Ya hizo su primer ciclo. Ya ahora nada más nos queda... Exacto. Están refinando. Tranquilo. Ya, ya tiene energía, ya tiene energía. Cuando gustes puedes venir acá. Y es más, ¿sabes qué? Nos falta algo muy importante. Una pila grande aquí. Para que dure. Olvidé poner una pila extra, eh. No les voy a mentir. Poco a poco. Ahora, supongo que aquí también ya lo terminaron. Sí, efectivamente. Así está excelente. Pero aquí esto primero, ¿ok? Allá va el campeón. Nails, campeona. Adiós, Nails. Allá va, allá va. Franky. Ahí viene el campeón Franky. Franky, adiós, Franky. ¿Qué les puedo decir? Supongo que un ciclo más. Y ya terminamos el episodio de ahorita. Tan cerca y a la vez tan lejos. Vamos, chiquitines. Un poquito más aquí. Simplemente tenemos que mantener esto. Simplemente. Simple y llanamente. Vamos. Eso. Sí, no me importan los pies. Adelante. Construye aquí. Un poquito más de aire de Turner. Excelente. No, 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 no. Eso es lo que faltaba. Es que la pila, la pila, la pila es clave, ¿eh? Echa, vale, este boleto. Si la cargas, si la cargas. Uf. Que ahí viene la primera temporada de líquidos. El hielo contaminado. El hielo contaminado. Sí, ya se empezó a deshacer. Y ya volvió a caer aquí. Lo cual está bien. Supongo. Por mientras. Entonces, está bien. Ya tenemos agua. Y ya vamos a empezar a tener acero dentro de poco. ¿Ok? Acero que nos va a servir para muchas cosas. Muchas de verdad. ¿Ok? Porque queremos aquí en su sistema de refinamiento constante. ¿Cuál es el seguro que sí vamos a poder conseguir? De hecho, voy a empezar a ir creando todos los demás sistemas que van a estar aquí de este lado. Esta máquina no va a estar posicionada aquí. Esta la vamos a cambiar de lugar. Pero no va nada mal. Yo tendría que estar más arriba. Tendremos que crear como una clase de segundo piso. Un poquito más alto. Pero bueno. Aquí. Esto tiene que entrar para 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 más aquí. Lo cual no está nada mal. Bastante material que tenemos que sacar acá. Nada mal. Ay no, por favor, Joshua. Te me vas a morir viejo así, ¿eh? De una vez te lo digo. Porque aparte no es que nos salga tanta madera, ¿eh? Supongo que está bien, ¿no? Ahora sí. Tarda un poquito más en bajar. Y por lo menos termina un ciclo. Excelente. Muy bien. Muy bien, de verdad. Terminamos esta parte de aquí. Tenemos que tener... Esto tiene un piso más abajo, ¿ok? Aquí son las demás baterías. Exacto, eso es lo que nos hace falta. Luego tenemos 1, 2, 3, ¿ok? Ah, voy a estar a rodar. Ah, bueno. Chicos, pues bueno, eso ha sido todo por hoy. Ya estamos refinando materiales, lo cual me hace muy contento porque ese es un proceso que, pues, me causa como especial ilusión, ¿ok? Es cuando sé que empiezo a evolucionar en diferentes materiales. Los mejores están así. Y, bueno, como ya saben, vamos a querer sacar un poco de petróleo para convertir en petróleo y alimentar esta máquina mucho más fácilmente. Pero, por mientras, estamos trabajando bien con la madera. Es un muy buen sistema de combustible. Esto genera dióxido de carbono que también vamos a aprovecharlo. Y, bueno, aquí pronto haremos un motor de vapor. Aquí podemos empezar a enfriar todos estos líquidos para mantener la máquina con... Pues, bueno, constantemente fría. O sea, aquí el motor, el pan de enfriamiento, aquí el motor de vapor y aquí encima esta va a estar, ¿ok? Lista para empezar a trabajar constantemente y generar metales refinados. Entonces, estoy muy contento. Ahí yo creo que vamos a estar muy bien. Bueno, ha sido un episodio más. Espero que les haya gustado mucho esto. Esto es momentario. Y, como siempre, le pueden dar un like al video, suscribirse si no están suscritos y nos vemos en un próximo episodio. Bye, bye. Uf, cuánta agua contaminada aquí. Estaría alimentando fácilmente esto, ¿eh? Ah, qué temperatura está aquí. Tal vez podría enviar un poco allá, ¿eh? Podría enviar un poco para allá arriba. Sí, eso voy a hacer.